En el Instituto Superior Nº 12 Gastón Gori, se realizó la presentación del Protocolo de Abordaje Institucional ante situaciones de violencia por cuestiones de género y disidencias. Participaron de la jornada todos los alumnos de las carreras que se dictan allí. En realidad fue un proyecto que impulsamos desde el Centro de Estudiantes. Contamos desde el primer momento con el apoyo de todas las carreras, de todos los jefes de las carreras, de la dirección del Instituto. Y bueno, desde noviembre del año pasado, pongámosle como una fecha, venimos elaborando este proceso que fue el protocolo con el Ministerio de Género de la Provincia de Santa Fe. Bueno, Lucía, comentanos cómo se trabaja en instituciones de estas características con un protocolo que presentar. Bueno, en primer lugar, desde mi área, digamos, dentro del Ministerio, que es Políticas Estudiantiles, donde, bueno, me acompaña mi equipo de trabajo, no estoy yo sola, obviamente. Buscamos justamente potenciar y acompañar la participación estudiantil y el armado, sí, que parte de la demanda y el reconocimiento de los estudiantes, ¿no?, de la necesidad de la existencia de un protocolo, ¿no? Partimos de esto y no, obviamente, de una bajada de línea, de imponer que es simplemente un protocolo. Y bueno, desde allí, desde esta demanda de los estudiantes y desde el armado de los protocolos, acompañamos e incentivamos, obviamente, que estos protocolos puedan ser armados, que puedan ser llevados adelante. Bueno, en cuanto a la demanda, contanos un poquito algunos detalles. ¿Qué es lo que llega a ustedes, a oído de ustedes, con este tema? Bueno, justamente las compañeras allí del Ministerio de Género estaban hablando de esto, ¿no? Nos encontramos en una coyuntura histórica donde la demanda a intervenir ante casos de violencia por razones de género, identidad hacia mujeres, disidencias y diversidades, es una realidad, ¿sí? Cuestiones que hace un tiempo atrás estaban naturalizadas, hoy emergen como problemáticas y tenemos que responder a ello. Así que, bueno, que esto parta de los, las y los estudiantes de los institutos, es algo que desde el Ministerio de Educación, desde la Subsecretaría de Educación Superior, se acompaña y se incentiva de a continuo. Ramiro, bueno, ¿ustedes han tenido algún hecho de estas características, como nombre a Lucía, alguna denuncia anónima o, bueno, de algo puntual que se haya registrado? El año pasado, puntualmente, tuvimos un problema en una de las carreras, fue un caso muy concreto, la persona hoy está detenida, está en prisión domiciliaria, y siempre se escuchan los rumores del acoso, del comentario de pasillo, de las miradas y demás, y me parece que era una materia pendiente, las reglas, las situaciones, las estrategias, los abordajes que podemos ofrecer como centro de estudiantes y como institución, para que las víctimas de todas estas cosas tengan una herramienta, principalmente, el protocolo como una herramienta donde las personas puedan acudir, donde sus compañeros y compañeras las puedan ayudar, para, principalmente, el cese de la violencia. Bueno, ¿se puede acceder a ese protocolo? ¿El instituto tiene algún link? Nosotros lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, en Instagram como agora-i12, de Instituto 12, y lo vamos a, ya lo solicitamos y nos dieron el afirmativo, de publicarlo en la página oficial, que es institutodoce.com. Lo vamos a estar repartiendo, aparte, por todo el estudiantado físicamente y virtualmente.